La gana deza del alma Solo vamos a robarte un beso, guía, guía Solo vamos a robarte un beso, guía, guía El jefe y yo la policía, guía, guía Debo amor, me odia, guía, guía, guía El jefe y yo la policía, guía, guía Así me echan al medio, carabinero negra de la paz Como me dieron luma en el sombrero, guía Porque me echan al medio, carabinero negra de la paz ¡Aplausos! Aplausos